Amigos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto para nosotros recibirlos en este podcast, a Lopanenca, les habla su amigo el Papu, y el? Capitán. Un gusto para nosotros que nos puedan acompañar en estos minutos para hablar sobre todo lo relacionado al balompié europeo, internacional, y mexicano, vamos a estar en estos minutos tratando y viendo algunas noticias sobre fichajes, rumores, bajas, confirmaciones, y sabemos que va a ser de, de gran gran información estos minutos que vamos a estar platicando aquí el Capitán y yo, ¿Cómo estás Capitán? Extremadamente bien, es una de mis épocas favoritas del año, mercado de invierno, este es una de mis épocas favoritas por mucho en el mundo del fútbol, porque es cuando los equipos que ya están consolidados buscan consolidarse todavía más, los equipos que están en punta de descenso buscan salvarse, los equipos de tabla media buscan aspiraciones a competencias europeas, siempre es algo maravilloso esta época. Son cuando se dan esos fichajes de último día, esos también me gustan mucho, no sé si te recuerdas por ejemplo como, como cuando llegó Fernando Torres en las últimas horas al Chelsea, proveniente de Liverpool, o sea, este tipo de fichajes de, de, de invierno, para mí son muy, muy padres, porque los de verano son como que ya uno tiene idea de qué van a suceder, y luego los de, en los de, en los de invierno son donde uno dice, ah caray, se dio esta situación, ¿no? Sí, de hecho se dan cosas muy interesantes, o posteriormente se sabe de fichajes que por una cuestión inclusive de minutos no se lograron, sea el caso de David de Gea al Real Madrid. Cierto, cierto, cierto. Por una cuestión de minutos. Sí que no llegó el fax, ¿no? Dicen con las firmas, todo eso, guau. Sí, sí, sí. Y no se pudo. Oye, ¿y cómo ves que el Liverpool prepara 72 millones de euros para impulsar su ataque, para fortalecerlo? Recordemos que, eh, Liverpool tiene dos bajas muy sensibles, que son Salah y Mané, que se van a la Copa Africana de, a, a apoyar a sus selecciones, a jugar, a estar ahí, este, debutando esta Copa, y sabemos que el Liverpool, pues, está teniendo un buen, una buena temporada en la Premier, eh, está luchando en la Champions, y pues yo creo que el Liverpool quiere mantener al menos el nivel competitivo que está exhibiendo hasta la fecha. Sabemos que el Liverpool tiene a jugó, a jugó, futbolistas como, este, Diogo Jota, que es, es bueno, pero es un revulsivo, es un cambio, y, y tú no has escuchado de, este, capitán, de esas personas, de este jugador que quieren traer desde el Porto. Es un jugador muy interesante, es un jugador que definitivamente cualquier equipo querría en estos momentos, sea de la liga italiana, española, o inglesa, o incluso alemana. Eh, este futbolista, es un atacante colombiano de veinticuatro años del Porto, llamado Luis Díaz, tiene catorce goles y cuatro asistencias en veintitrés partidos. Wow. Es uno de los jugadores clave en este momento del Porto, tanto así que a uno de nuestros compatriotas, el Tecatito Corona, lo acabó mandando a la banca. ¿Cómo crees? Wow. Sí, 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 o sea, este futbolista llegó para romperla en el Porto. Oye, qué buen ojo tiene el Porto, eh, me sorprende a mí, qué, qué buen ojo tiene para los fichajes, para los delanteros, pues recordemos, por ejemplo, al Tigre Falcao, a Jackson Martínez, o sea, futbolistas que, que son muy, muy buenos. Jackson, lamentablemente, lamentablemente, pues ves que su paso este. Se vio truncado por una lesión, si no estoy mal. Pero, pues, este chico Luis Díaz suena muy, muy, este, llamativo, la, hace, se, sus números, o sea, llama la atención. Pero aquí viene una pregunta bien importante que yo te quiero hacer. Si tú fueras el dueño de Liverpool, desembolsaría 72 millones de euros por alguien que va a ser banca, porque vamos a ser bien honestos, Mané y Salah, son titulares indiscutibles. Ahorita están fuera por la Copa Africana, pero en cuanto retorne, tú sabes que son futbolistas que qué, que son inamovibles del once inicial. Tú vas a desembolsar eso, esa cantidad, que estamos hablando de una cantidad bastante alta, por alguien que posiblemente vas a tener sentado. Es una buena pregunta, y te voy a ser honesto, yo no lo haría, y yo no lo haría por una simple razón. No sé, sinceramente, si 72 millones sean buenos para un jugador que va a ser banca. Y ojo, acá nada más hay una situación que podría ver, o hacer viable este fichaje, y es que Salah, todos dicen que es casi un hecho que a final de temporada va a salir. Suena, suena, exactamente, suena. Así que Luis Díaz también podría ir mentalizado de que va a llegar como titular en un tiempo mientras Salah esté fuera, va a ser titular, después va a pasar a un revulsivo. Exacto. Pero, él tiene la mentalidad también de decir, bueno, solamente va a ser por unos meses hasta que salga Salah, y ahí es donde voy a entrar yo a ser un titular ya indiscutible, muy probablemente. Es que la pregunta, está muy bien lo que me planteas, pero, ¿y si no sale Salah? Es que acá hay la pregunta, ¿no? Es que ahí viene lo duro, ¿no? No sé sinceramente, no sé sinceramente si el Liverpool pueda darle otra puñalada en la espalda a su afición. Te voy a decir por qué. El Liverpool ya ha perdido estrellas en épocas pasadas como Luis Suárez, que la... Exactamente, o sea, ya también la afición de Liverpool se sabe que está harta. Está dolida, sí, 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 por supuesto. Entonces, quitarles a Salah ya también sería, de parte de la directiva de Liverpool, perder confianza ante su afición. Y es que a lo que yo voy, no es por ser, por menospreciar a Luis Díaz, pero, dijérale, se está yendo Salah y estás trayéndole Wadowski, dices, bueno, estás trayendo a alguien al nivel, estás llevando a Harry Kane, ese chico Luis Díaz es muy buen futbolista, pero en la liga portuguesa, sabemos que pues Portugal, ni por asombro, es este, ni la mitad de lo que es la Premier League. Pues ojalá y se dé este fichaje, sería llamativo, sería ver también cómo funciona, porque recordamos una cosa, híjole, este, los colombianos que han estado en Inglaterra, no han funcionado, te pongo un ejemplo, Guillermo Cuadrado cuando estuvo en el Chelsea, nada. Y qué jugador, hay que decir algo. Ahorita la Juventus es muy buen futbolista, el Tigre Falcao cuando llegó a Chelsea, también. Nada. Nada, nada, no hizo nada. Jugadores inclusive latinoamericanos, yo me atrevo a decir que sí hay jugadores buenos. Contados, como el Kun, vamos a decirlo. El Kun Agüero y poco más. Y quién te gusta, quién más. Bueno, yo hace tiempo hablé en uno de mis videos sobre Dwight York, un trinitense que la rompió en el Manchester United. Ah, sí, lo recuerdo. Sí, sí. Pero ahí es donde yo decía que en el top 20 de goleadores de la Premier League solamente está él y el Kun Agüero. Así que atacantes latinoamericanos en la Premier League no necesariamente es su fuerte. Sí, pues ojalá ese de este fichaje. Pues vamos a pasar a otra noticia del Barcelona que insiste en Morata. ¿Cómo ves? Cuando todos creíamos que ya estaba cerrado, insiste en Morata, pese al no de la Juventus. La Juventus ha cerrado totalmente el fichaje de... ha dicho no al Barcelona, le ha dicho no al Atlético de Madrid, a pesar de que hay la noticia de que ellos no van a ejercer la opción de compra en verano. Pero le han dicho a Morata que sí o sí tiene que terminar su contrato hasta que termine la temporada. ¿Tú cómo ves esto? No creo sinceramente que salga Morata y no creo que salga por el simple hecho de que la Juventus sabe que en una época donde las lesiones y el COVID están atacando de una manera brutal a todos los cuadros de Europa, perder a Morata no es una opción para ellos. Y no necesariamente porque sea alguien que sea inamovible en el cuadro de la Juve. Tú lo acabas de decir, ni siquiera se cree que vayan a ejercer la opción de compra final de temporada, pero la Juve misma sabe que cuando haya COVID en alguno de sus atacantes o una lesión, Morata es técnicamente un jugador que les puede dar. Un revulsivo, exactamente. Es un revulsivo de calidad, exacto. Que eso me llama la atención porque Morata no está contento con su rol en la Juventus, o sea, pero la Juventus ya le ha confirmado que no va a ejercer la opción de compra y le devolverá al Atlético de Madrid, pero como lo que tú me comentas, capitán, la Juventus no quiere perder, mira, ahorita se vienen la otra mitad de la temporada, viene donde vienen lesiones, lamentablemente, ahorita con la pandemia que nos está azotando a nivel mundial, que se contagia un futbolista, eso. Es algo que, este, pues puedes tener ahí a Morata que si no es un, este, Robert Lewadowski, pero es un futbolista que te responde, o sea, es un jugo, no es un delantero top, pero es un delantero estable, o sea, eso hay que reconocerle. La verdad, yo ya veía a Morata en Barcelona, a pesar de que sabros que Barcelona no tiene dinero, porque a duras penas anda ahí, este, deshaciéndose de futbolistas para poder reducir la masa salarial, pero pues este fichaje que ya sonaba cantado, que ya sonaba hecho, se vino para abajo, se vino para abajo en cuestión de días, el Barcelona sigue insistiendo, sigue diciendo que va a llegar, Morata es un delantero del agrado de Xavi, se ve que no confían en Bredway, que no confían en la delantera que tienen en Luke de John, yo creo que sí, este, Morata es mucho mejor delantero que los delanteros que tiene el Barcelona, lamentablemente pues el Kun se tuvo que retirar, pero eso hubiera sido muy muy buen delantero para el Barcelona, y ahorita el Barcelona pues tiene que buscar, si no es si no es Morata, tendrá que buscar otro otro delantero, pero ya porque yo estaba viendo el otro juego, imagínate le tuvieron que remontar a un equipo de segunda, entonces ya desde ahí, estás de acuerdo que está muy 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 mal el equipo. Realmente ahorita el Barcelona también no puede ser muy exigente en cuanto a delanteros, no puede ser muy exigente porque tú lo acabas de decir, la delantera que tiene el Barcelona en estos momentos, no se acercan ni remotamente a lo que algún día tuvieron, llámese un Neymar, un David Villa, un Lionel Messi, delanteros de élite, Thierry Henry, entonces Álvaro Morata definitivamente es mejor que Braithwaite, es mucho mejor que Luke de Jong, yo creo que aquí el problema no va a ser que no encaje en el Barcelona, o que no le desee el Barcelona, o que aún el mismo Morata quiera llegar, el problema es que la Juventus no se ve cercana a decirle sí, no va a aflojar el brazo, sí, 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 estás totalmente de acuerdo. Oye, continuando con el Barcelona, ¿cómo ves de, de, hablando de que quieren aminorar la masa salarial, que ven fuera a Serginio Dest, ya lo ven con un pie fuera, a pesar de que él quiere permanecer en Barcelona, quiere permanecer con Xavi y compañía, creen el proyecto, pero el que no creen él es Xavi, ¿cómo ves? Claro, mira, Serginio Dest es de la nueva generación de futbolistas estadounidenses, es de esa nueva generación que está brillando bastante bien entre el conjunto de las barras y las estrellas, a pesar de que él también, si no estoy mal, tiene la nacionalidad holandesa y decidió más bien adoptar la nacionalidad estadounidense, y todos sabemos quizás de este lado del charco, de este lado pues que es un jugador que tiene cierta proyección a futuro, pero definitivamente Xavi sabe que no es el jugador que necesita al Barcelona en estos momentos, Xavi sabe que no es el lateral que está dando lo que todos esperaban cuando se compró, Koeman le dio bastante posibilidad de crecimiento, bastante posibilidad a siempre ser titular, pero con Xavi desde que llegó se sabe perfectamente que no es un jugador de su total agrado, que es un jugador que está siendo consistente, pero que el entrenador busca tener la oportunidad de tener a alguien más en un futuro cercano en su posición, Serginho Des, yo creo que si va a acabar saliendo del Barcelona, y cuál crees que es su destino, se habla mucho del Chelsea, la verdad mira, suena el Chelsea y yo también escuché el Newcastle, híjole la verdad yo no le veo cómo podría entrar en el cuadro de Tuchel, la verdad este, pues yo no es por menospreciarlo, no, Serginho es un jugador joven que puede explotar, que puede darlo, puede dar más, porque hay que reconocer, no, tiene, tiene buen este bagaje el chavo, pero le falta ese ese punch, no, para dar el salto a un jugador un poquito más, más constante, se habla del Chelsea, como esto se habla del Newcastle, se dice que que Tuchel lo quiere ya ahorita en la, en esta ventana de traspasos, porque cito la, las palabras de Tuchel, que dice, dice, la polivalencia del futbolista, es el que lo puso en nuestra órbita, entonces la verdad a mí si me llama la atención las palabras de Tuchel, vamos a recordar una cosa, hay casos como el de Rudiger, que para Lampard ya no contaba, que ya, ya era, ya estaba con un pie fuera, y llegó Tuchel, y que hizo, revolucionó, entonces posiblemente con Serginho, si es que llega, pues le cambia la cara totalmente, le cambia el chip, le cambia la mentalidad, y vemos un Serginho de esto totalmente distinto al del Barcelona, tú como ves? Es peculiar, es peculiar porque yo no sé dónde entraría en el once del Chelsea, si he de ser honesto, el Chelsea generalmente juega con tres centrales, generalmente es Thiago Silva, Chalová, Rudiger, yo no sé sinceramente si tiene espacio de este en ese once, ahora bien, hay que decir algo, tener a Tuchel en el Chelsea, él está revitalizando la carrera de muchísimos jugadores, veamos simplemente el caso de Thiago Silva, Thiago Silva en el PSG lo daban básicamente ya por eliminado, todos decían que iba a regresar a Brasil, acaba de firmar una extensión hablando de, acaba de firmar nuevamente una extensión con el Chelsea. Pero seamos realistas, Tuchel revitalizó su carrera de una manera maravillosa. Totalmente, te estoy diciendo de Rudiger, Rudiger con Lampard ya estaba con un pie fuera, llegó Tuchel y entonces sí que ahorita ya está poniendo sus moños Rudiger para renovar con el Chelsea. Todos dicen que quiere el Real Madrid, Real Madrid, se hablaba del PSG, se hablaba del Bayern Múnich, entonces quién sabe qué sucede, pero aquí hay una solamente una cosa papu, tú como aficionado del Chelsea, de un 10 de 10, cuánto crees que realmente le convenga al Chelsea fichar a Serginho de esto? Un 7, un 7 porque también mira, el Barcelona no quiere aceptar una oferta menor a la suma que pagaron al Ajax, que fue cerca de los 21 millones de euros, la verdad este Serginho es un jugador que ahorita está lesionado, entonces tú sabes que un jugador que está lesionado, pues no es este algo confiable porque no sabes cómo pueda llegar, no puedes saber cómo. Es lo que en el caso también, ahorita en el en el entorno del Chelsea, lo que está pasando con Chilwell, no? Chilwell está perdido toda la temporada. Y no se sabe realmente cómo va a regresar. Exactamente, entonces hay que ver este con Serginho que sucede, la verdad este, pues si es que llegara, la verdad pues yo sigo un 6 o un 7 para que llegue, pero si es que llegara, pues es apoyarlo y pues ojalá y nos calle la boca a los afirmados del Chelsea. El Chelsea se está llenando de jugadores de las barras y las estrellas, verdad? Sí, verdad, con el Capitán América, el hombre en el espejo. Capitán América, Donovan llegó acaso? No, 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 el Capitán América, este, mi querido Capitán es Cristian Pulisic. Ah, caray, ya le robaron a Donovan su mote de mucho tiempo. Ah, Capitán, no quiero empezar aquí a que llevan los, los fregadazos, pero bueno, a pesar de que tú menosprecias a Cristian Pulisic, es un jugador muy, muy bueno, un polivalente. Es que luego las vuela ya teniéndolas enfrente, no? Pero vacuna México, ¿verdad? Continuemos, continuemos. Con eso me quedo entonces. Continuemos, continuemos. Y hablando de. Juego sucio, juego sucio. Sáquenle una roja al papu, por el amor de Dios. Sí, vamos a hablar de los que ya pueden negociar, o sea, de los que ya pueden firmar un precontrato. Eh, cabe esta la lista de agentes libres, ¿quién crees? Yo creo que uno de los jugadores más deseados, uno de los dos jugadores más deseados que es Kilian Mbappé o Donatello. Donatello ya puede firmar, se habla de que el PSG le puso un cheque en blanco, pero ha dicho que no, él ha dicho que no, que él se va a vestir, pero de otro blanco, que es el del Real Madrid. Y la verdad, pues, respetable, ¿no? Porque realmente es un futbolista, es un profesional, está cumpliendo, le está echando los kilos, pero pues él no quiere seguir en Francia. Yo creo que le queda muy chica la liga y es tiempo donde salta una liga de de mayores de jerarquía, ¿no? O sea, ya Francia, o sea, con todo respeto, es una, es una buena liga, porque no voy a hablar mal de, pero para mí es, hay ligas A y hay ligas B, y Francia pertenece a una liga B, o sea, no, no es una liga que, para mí. Ya la capitalizó el PSG y no existe más. Exactamente. Ya no hay competencia realmente, a pesar de que el Lille acaba de ganar la Liga, pero aún así. Tú lo has dicho. Para mí, Mbappé debe dar el salto a España, o a Inglaterra, o a Italia, vamos a decir. Su salida, tú crees que ya es un, un afirmativo total. Estoy convencido un 99.9% de que sale al Real Madrid. Sabemos que no va a firmar ahorita en enero, porque él quiere ser muy, muy políticamente correcto, no estar mal, él quiere salir por la puerta grande, no quiere salir por la puerta chica, pero él se va a dar, se va a dar el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, y sabemos que este, se va a dar algo, algo bueno ahí. Excelente, excelente. Pues también otro de los jugadores que puede firmar en este, en este mercado de invierno, ya empezar a tener conversaciones, es Rüdiger del Chelsea. Antonio Rüdiger, que como decíamos hace unos minutos, estaba ya con un pie fuera en el proyecto de Lampard, que Lampard llevaba hace poco tiempo, pues ya está con un pie fuera, ya, ya, ya estaba con un pie que fuera, llegó Thomas Tuchel, lo revoluciona totalmente, se le ofreció desde hace seis meses, se le está ofreciendo una extensión de contrato, pero lo que el futbolista reclama, o lo que se dice, por lo cual no ha firmado una una extensión con el Chelsea, es que él no está de acuerdo con el salario que percibe. El otro día estabas enseñándome, de hecho, el salario, y mira, no vamos a entrar en detalles, porque ya sería un tema amplio lo de los salarios, pero yo sí vi la imagen de los salarios, y sinceramente, para lo que es Rüdiger, en la actualidad del Chelsea, sí es una ofensa lo que está ganando. Ahí te va, Rüdiger cobra la mitad de lo que gana Saúl, que acaba de llegar al Chelsea, entonces ahí te la dejo. Yo entiendo su enojo, yo entiendo su molestia, yo entiendo su inconformidad, se habla que puede llegar al Bayern Múnich, se habla que puede llegar al PSG, se habla que llega al Real Madrid, el Real Madrid creo que ya se bajó de la carrera, este, porque tienen a David Alaba, entonces está ahí como en el estira y afloja. Rüdiger ha comentado a distintos medios que él quiere llegar, pero este, pero pues a ver que él quiere continuar más bien en el Chelsea, pero pues veremos, veremos qué sucede, la verdad aquí es una estira y afloja, una estira y afloja. Aquí tenemos también a tres jugadores interesantes, cuatro disculpa, que también tienen carta libre, te los voy a mencionar, tenemos a Lorenzo Insigne, que él ya lo podemos dar por descartado, que va a llegar al Toronto, de la MLS, si no estoy mal. Llega a la MLS, muy joven la verdad, obviamente va a ganar una ficha de 15 millones por año, firmó por cinco, si es algo, la verdad que yo, el capitán del Napoli me sorprendió totalmente lo que él hizo, la manera en la que la manejó esto, yo, yo si le veía todavía como que... Lorenzo Insigne fácilmente podría haber llegado todavía a cualquier club de un equipo top de Europa. Exacto, pero pues ahí mira, el billetín le ganó. Y va a vivir en un gran país, va a estar en un club interesante. ¿Quién más? ¿Quién más? Seguido a esto, seguimos con Paul Pogba, que se ha barajado varias veces que puede llegar al Real Madrid, que puede llegar al Chelsea, que puede llegar a la Juve, nuevamente. Yo te pregunto, Pogba bajó mucho su nivel, ¿verdad? La verdad, el Manchester United en estos momentos, a pesar de que han llevado nombres impresionantes en los últimos años a su equipo, no ha logrado un proyecto verdaderamente estable. Y Paul Pogba está sufriendo, o ya sufrió más bien eso, al bajar su nivel claramente. Paul Pogba antes era uno de los jugadores más sonados que todos los mercados estaba a su nombre. Y en este también, pero está con muchísima menos fuerza de lo que en años anteriores, lo cual solamente habla de que si no está en su mejor momento, y eso sí se lo podemos achacar al Manchester United, que aún también podemos ver, lo llevaron a CR7, y aún con todo y CR7, no se ven sus mejores momentos del Manchester United. El comandante no hizo nada. No logró nada, lamentablemente, se dice inclusive que quiere salir si no entran a competencias, más bien a la Champions League a final de temporada. Wow. Pues el siguiente jugador que podría salir es Ousmane Dembele del Barcelona. Mosquito, Mosquito Dembele, mira que yo escuché sobre que le ofrecen la renovación, pero que él quiere cobrar lo mismo que Ferran Torres, que no quiere bajarse el suelo, la verdad. Yo lo voy a decir con todo respeto, pero para mí lo que Dembele está haciendo es una bajeza. Un jugador que no ha funcionado en el Barcelona, que no ha hecho nada, que se lo ha pasado en el hospital, en las lesiones, y que venga ahorita a exigir un salario de estrella, perdóname, es no tener cara, es tener cara dura, la verdad. O sea, es no tener vergüenza. La verdad, Dembele, yo no sé qué le insisten, yo no sé qué le dicen que renueve. Yo a Dembele ya le enseñaría dónde está la puerta y le diría, chao, vete de acá. Es un jugador que llegó con un gran cartel de estrella proveniente del Borussia Dortmund, y no hizo nada, y tú no me vas a dejar mentir. Se la ha pasado en lesión, lesión tras lesión, lesión tras lesión, y cuando llega a jugar no es un jugador que marca una diferencia, no es un jugador que haga las cosas distintas, y la verdad, pues, qué tristeza que por dinero no quiera renovar. Es un jugador que cuando llegó del Borussia, todos pensaban, el Borussia Dortmund, para ser más claro, porque hay bastantes Borussia en Alemania, todos pensaban que iba a ser un jugador que iba a revolucionar en el Barcelona, pero parece que llegó solamente para conocer una camilla de hospital. Lamentablemente, es lo que le ha pasado a muchísimos jugadores en épocas recientes, simplemente en Inglaterra, yo recuerdo el caso. Pero no reciente, él ya desde que llegó. Ah, no, él definitivamente ya lo perdimos. Tiene las piernas de cristal. Yo voy a ser honesto, y siendo realista con el jugador, yo si fuera dueño de un equipo no lo contrataría por el alto riesgo que es en las lesiones, y si fuera el Barcelona, inclusive le bajaría la ficha porque se la va a pasar muy probablemente la mitad de la temporada en una camilla. Entonces, como tú dices, sí se me hace algo de él muy descarado el pedir un aumento de ficha cuando no ha demostrado realmente que valga eso, que valga lo que está pidiendo. Sí, no, 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 se esperaba que pues él se echara el equipo al hombros, esperaba que tomara esa batuta y pues no más no. Otro que se habla, para finalizar ahorita en esta cápsula, de Dybala, que ya sale de la Juventus, le ofrecen renovar, pero él no quiere, quiere probar otras ligas. ¿Tú qué piensas de Pablo Dybala, un futbolista argentino muy bueno, muy polivalente, muy diferente, de esos jugadores diferentes que te pueden hacer una genialidad y resolverte el partido? A lo que me llama la atención de Dybala es que hay partidos donde pasa gris y en cuestión de un minuto te hace una jugada y te marca un golazo y te resuelve el partido. Es de esos jugadores distintos, diferentes. Es un jugador muy bueno, solamente hay que ver sus números en la Juventus. 272 partidos, 108 goles y 51 pases al gol. Sí, muy bueno. Es un muy buen jugador definitivamente, Pablo Dybala. Cualquier equipo lo querría. Así que yo creo que el equipo que decida por Pablo Dybala tiene a un jugador que simplemente sabes que va a llegar y va a cumplir. Como tú lo acabas de decir, hay partidos que yo también he visto de la Juventus en donde simplemente no está en la cancha. Vaya, pareciera que ni siquiera fue alineado y en cinco minutos es una genialidad. Y dices, rayos, todos quieren un jugador así que tal vez no esté media hora del partido pero que en 15 que sobren ya te resolvió también el partido. O sea, que se quede en la Juventus o que vaya a otro equipo es un fichaje que yo haría sin problemas. Es muy bueno. Oye, y hablando de personas que o de futbolistas que llegaron al viejo continente o que cambiaron de equipos, la última noticia que queremos darles a nuestros amigos aquí en Alopanenca es la llegada de Orbelín Pineda, el cuarto mexicano en jugar en el Celta de Vigo. ¿Tú cómo ves la llegada de Orbelín? Ya se veía, ya se veía. Desde la Copa Oro ya se estaba gestando inclusive ese fichaje. El Celta de Vigo se sabe que inclusive lo iba a comprar desde esa época o desde esa ventana de transferencias, pero decidieron mejor esperarse y que llegara libre el jugador en este mercado de invierno. Se me hace un jugador que cumple bastante bien, se me hace un equipo en el que puede hacerse un espacio, porque definitivamente si a mí me dijeras Orbelín Pineda llegando al Valencia, al Sevilla, al Atlético de Madrid, te diría es un error en su carrera porque va a ser banca, pero en un equipo como el Celta de Vigo se me hace el equipo idóneo para poder ir labrando su carrera. Ahí también tenemos otro mexicano que es Néstor Araujo, que Néstor Araujo hay que ser honestos, cuando se fue del Santos hacia el Celta de Vigo todos decían que iba a regresar en medio año y veamos cómo ha callado bocas, se ha mantenido constante, es titular generalmente en su equipo. Yo creo que Orbelín Pineda tuvo una buena decisión en llegar al Celta de Vigo. Voy a citar lo que él dijo en una entrevista que le hicieron cuando se confirmó su fichaje, cuando se confirmó que salía para el Celta de Vigo. Él dijo, me voy bien, le dejé una estrella al escudo y salí por la puerta de enfrente. No tengo ninguna deuda con nadie, ni con compañeros, ni cuerpo técnico y directiva. Y ahora me toca una experiencia bonita. La verdad es que yo a Orbelín, si es un jugador bueno, un jugador desequilibrante, la directiva de Cruz Azul trató de renovarle hace seis meses, no se dio, sale libre, porque llega libre al Celta de Vigo. Y la verdad pues, como mexicanos le deseamos el mejor de los éxitos a Orbelín Pineda. Yo sí creo en sus palabras, se va por la puerta de enfrente, no se va mal. El tipo que estuvo en Cruz Azul fue ese jugador que le echó ganas, nunca se bajó del barco, estuvo bien. Entonces yo creo que es bueno que salga ahorita, ¿no? O sea, si él quiere llegar a Europa, o más bien ahorita que llega a Europa, y si quería cumplir ese sueño, pues qué mejor, ¿no? Porque sí es algo, es algo que yo creo que todo futbolista quiere, quiere llegar, ¿no? A Europa. Sabemos que acá en México, si él hubiera renovado, hubiera sido muy difícil después que hubiera salido, y qué mejor que igual posiblemente se bajó el salario, o hizo sacrificios, pero llegó a Europa y llega para cumplir su sueño. ¿Cómo ves, capitán? Pues el mejor de los éxitos, ¿no? Para Orbelín. Definitivamente, y rápidamente entrando ya para finalizar, Papu. ¿No crees que el jugador mexicano está saliendo a una edad bastante avanzada en comparativa a nuestros vecinos del norte? Híjole, eso mira que estaría bueno hablarlo en un próximo podcast. Tienes toda la razón. Estamos hablando que aquí en México quieren vender a los futbolistas a precios de... de... muy altos, a precios muy, muy altos. Lo quieren vender a precio de brasileño. Exactamente, entonces para mí sí es algo que no se debe de hacer. Yo soy de la edad que se le debe de dar la oportunidad de salir, de foguearse, de crecer. Por ejemplo, hay dos futbolistas del Puebla que salieron a la... Al Villarreal. Al Villarreal B, pero pues desde el Villarreal al fin y al cabo han estado entrenando y eso, y la edad de eso, pues yo digo, qué bueno, o sea, qué bueno que hayan salido. Y la verdad sí es lo que he notado, que muchos futbolistas de la... de la MLS están saliendo, muchos, muchos. Ricardo Pepi apenas firmó al futbolista que se le fue a la selección mexicana. Ricardo Pepi de 19 años. Muy buen futbolista. Yo sé que muchos de nuestros paisanos nos van a criticar, van a decir que es un... que es un bulto, quién sabe qué, pero no, no, no hay que dejarnos... No hay que... que la sangre no nos este... nuble la visión. O sea, son buenos futbolistas. Y yo sí le digo a los directivos desde ya, a la federación, que se pongan las pilas, porque si no, mira la MLS, nos va a pasar por... Nos va a pasar, nos va a pasar por encima. Pónganse, diría Hugo Sánchez, tenemos que regresar a competencias sudamericanas, tenemos que empezar a exportar futbolistas, tenemos que dejar de hacer mafias en el fútbol mexicano. O el gigante de la CONCACAF se acaba. Exactamente, porque si no el gigante, mira, se va a acabar y va a surgir otro, y eso es lo triste. Pues, qué bueno, qué padre que estuvimos aquí platicando, nos despedimos en Alopanenca, su amigo el Papu. Y el Capitán. Un gusto y muchas, muchas bendiciones. Hasta luego.